No te vas a casar, no te vas a casar Ya ahora en los 45 años vamos por la pinche clase Y le dicen, eh, eh, no quieres conocer a mi hermana, güey La verdad, la verdad, yo sí tengo No voy a perder la fe en encontrar al hombre en mi vida Aunque sea mi ser cubano No voy a perder aguas, pendejabas Aguas Esta cosa que empieza a repapalotearía Mames, vean que yo estoy en primeros 15 minutos decentes Y está luego luego, ahí anda Somos decentes, pendejabas No nada más los hombres, nada más el esparagüe No, chula, nosotros también, ahí a estas cosas repapaloteando Mi mamá a los 30 años me decía, mi hijita, ¿por qué no tienes un hijo? Le voy a chicar ya de coger, ya puedo O sea, nunca tenemos comunicación Y ahorita que ya veo a este niño aquí Ya tengo el permiso de papacito llamacita Chiquillo, ¿qué onda? Ya está el camerino, papacito hermoso, eh Chiquito hermoso, eh, Juan Ay, me encanta la sol negra Sol negra, sol negra Ay, pues se me ha hecho un huevito de loco de la cosa Venga pa' acá, venga pa' acá, venga pa' acá Venga pa' acá, venga pa' acá Un aplauso para este José Lino Venga, a ver Venga, súbete aquí Aquí Oye, oye, si Madonna, 50 tantos años, tiene novios de 20 tantos, pues qué chingos, el mío a lo mejor no ha nacido O eres un buen No manches Fíjate que yo siempre le he pedido a Diosito Yo siempre digo, ángel de la guarda, dulce compañía No me desamparen No, ni más, ¿sabes lo que digo? Ángel de la guarda, me urge compañía Uno pa' la noche y otro pa' el día Que no me desesperen ni me chingue todo el día Un aplauso, un aplauso Yo quiero que bailes conmigo Pero bailes así bien sensual Chingón No tiene debolla, rey Se llama Vivir mi vida Esa nola Siempre la quiero bailar con un güey chingón Perrón, pero Aquí hay otro cubano Había otro cubano Había otro, otro Otro, otro Otra Otra, otra Venga Venga, papucho Capito El del cubano No, no, no No, no, señor No, no, no A ver ¿Dónde está? Señor Ay Ven, ven chingío Baby Ven Aguas Aguas No, son los que dejen el tren aquí No, no, tranquilo Venga, venga Yo los llevo, güey Aunque haya pinche buró Ay, nos vamos Yo hablo con Trump No se preocupes Yo me llevo muy bien con Trump Habla muy bien con mis Trump Por el Trump Primero pasa por este Trump Oigan Me ven conmigo Oigan A ver si son A ver si son A ver si si son Venga Ya lo tienes Ya lo tienes Llámelo Ya lo tienes Me llevo en el tren A ver si ¡Venga! 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 ¡A ver si me voy! ¡A ver si me voy! ¡A ver si me voy! A ver, una sensual manito, por favor, así. Agárgate la cintura, la que donde debe de estar. Ahí ya veo, ahí embona. Es que no embona, chicas, venga. ¿Por qué me miras así? ¿Qué me vas así? Ay, eres un bello insensual. Ay, pelearse por mí, pendejo. Como la de tu mamá también. Yo voy a terminar besajos y ustedes dos. A ver, no, 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 no. Una, dos, tres. Una, dos, tres. A mí siempre me ha excitado este pedo. Ya no te mojes los labios. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Siéntelo de mi gración y imagínate allá como está. ¿Sabes cómo habla esta? Como cuando doy Lisanda con las ballenas. No, 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 no. Un aplauso para mi cubano guapo. Un aplauso para mi jefe. Se fueron guayas. ¡Sh, sh, sh, sh! ¡Sh! También las mujeres somos así de calientes, péndicos. ¿A cómo creen que ustedes nada manden? Y somos bien borrachas Y nos vale pito Que en frente de ustedes Somos unas santas y hermosas Y nosotros Tenemos nuestra historia Cabrón Y vengo de una madre cabrón Ella es dulce wey Porque era bien pinche diabética La vieja Aguas con papá Se volvió alcohólica